Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aquarius FA. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar de nuevo aquí. Lo primero, muchas gracias por todo lo que estáis ahí. Hemos pasado ya el límite de los 1.000 suscriptores, ya vamos por 1.100. Os debo un vídeo, un vídeo recopilación creo, que fue lo que ganó en la encuesta esta que hicimos. Y lo voy a hacer, ¿vale? Simplemente que hemos tenido problemas personales, todo bien ya, gracias a Dios. Así que ya me voy a poner a hacer vídeos y el vídeo que os debo para celebrar esos 1.000K que hemos podido conseguir. Muchas gracias. Dicho esto, bueno, pues quiero mostrar un poco cómo está la Fizz Room. Antes de nada, deciros que está un poco descuidada, la verdad, porque he venido a lo básico, a rellenar, muchísima calor. Hemos estado rellenando agua sin parar, litros y litros todos los días, sobre todo en la urna de las carilinas, que es muy, muy, muy importante. Y alimentar, alimentar, echar un vistacito y poco más. Una calor horrorosa en el Fizz Room, que es el que nunca ha subido tanto la temperatura. Ahora se va al revés, porque estoy grabando con la cámara delantera. Pero tenemos 28.30. Los acuarios los tenemos a unos 26 grados. Mira los gorditos. Algunos los tengo como este, que los tengo sin luz, que es de las carilinas, porque no se le puede subir mucho la temperatura a las carilinas. Y bueno, os voy a mostrar eso. Cómo están los acuarios de mal, básicamente. Y el beta. Vamos a ver, el beta así de rápido, así de paso rápido. Aunque os prometo también un vídeo detallado del beta, ¿vale? Hablando sobre el beta, su clase y lo que se nos vaya ocurriendo, ¿vale? Dicho esto, vamos por el vídeo. Muy bien, pues empezamos por el principio. El cubito de los mollis dálmata. Es de los que mejor están. Perdona los reflejos, a ver. Ahí están las neocaridinas red cherry, súper rojas. Ya sabéis que esta es de nuestra selección. No se me están reproduciendo mucho, pero... Ahí hay unas poquillas. Los mollis perfect. Vamos a darle de comer. Las anubias perfect. Las buces falandras creciendo. Vamos a darle de comer. Los mollis negros. Pues ahí lo tenemos. Eso lo hemos pillado ahora mismo haciendo sus necesidades. El helecho perfect. Ahí tenemos una nueva incorporación. Un ancestry. Blanco, albino. Y, bueno, pues... El poto, fijaros. Las ramas, las raíces del poto. Impresionante. Y, bueno, pues poco más. Me encanta este acuario. El bulbo va creciendo. Los descartes de nuevas garidinas por ahí están pastando. Perfecto. Vamos a darle de comer. Y, bueno, pues... Este... Nada. Este es de las garidinas. Estamos intentando de llevarlo lo mejor posible. Ahora mismo tenemos como unos 26, 7, 27 grados. No, 27, 28. Tenemos el fan mini a tope. Tenemos el filtro de mochila también. Y, pues, bueno. La luz se la hemos quitado. La hemos puesto ahora para que lo veáis. Hay algunas crías por ahí. Estamos perdiendo mucho de todas formas. Pero, bueno, hay algunas crías por ahí. Para que veáis un poco el tema y tal. Pero, bueno, la mayor parte está por ahí escondida porque acabo de encender y no se ve mucho. Pasamos a este. Este es un pequeño acuario. Todavía no sé qué hacer con él. Hemos puesto esta grava. Que ya visteis en otros vídeos. Muy chula. Como una especie de chino. Pero más finito. Hemos metido este tronquito de mangrove. Y, como visteis en el otro acuario, en este también hemos metido estos Ancistrus albinos. Se los hemos comprado a un compañero muy baratito, ¿verdad? Es decir, quiere enfocar. No quiere. Y, bueno, pues son muy pequeños. Y como son muy pequeños, pues, por aquí los tengo. Aquí tengo un par de ellos. Y allí tengo otro. Aquí también tengo otro. Pasamos al plantado. Y fijaros qué malas condiciones está el plantado. Yo os lo enseño todo. Para que veáis. Toda esta parte estaba poblada. La hemos perdido. Por aquí también hemos perdido bastante. Y, bueno, pues ya está. Paciencia. Que pasen estas temperaturas. Y, mira, por ahí va un Ancistrus. Por ahí. Por ahí. Que pasen estas temperaturas. Y nada, que todo vuelva a la normalidad. Porque es que hace realmente calor. Ya os dije ayer, 28 grados y pico en este búnker. Porque fuera hay 40 grados. Aquí tenemos el ventilador conectado. Que cuando se enciende la luz, pues, se enciende unas 4 o 5 horas al día. Y, bueno, pues, ahí está. ¿Os habéis fijado en las pegatinas? Hemos puesto algunas pegatinas chulas. Danger, Carlson. Y aquí hemos puesto otra. Ya os digo, poco a poco iremos decorando también nuestros fishbunkers. Aquí hemos puesto este boto. Que vaya agarrando. Con las raíces que ya le van saliendo. Por ahí. Por ahí. Y, bueno, por plantado, ya veis. Da realmente pena. Pero, bueno. Los peces bien. Caracoles bien. Las jambitas bien. Que nunca se ven. Porque hay muy pocas. Hay unas 4 o 5. Pero, bueno, estarán por ahí. Ya os lo digo yo. Mira, ahí hay una. Esto es por ahí escondía siempre. Pero, bueno. Y, pues, espérate, le voy a dar luz. Porque ahí es donde está el beta. Le voy a dar luz. Bueno. Para este que se ve bien. Y aquí está el beta. De la encuesta. Habéis ganado lo que Habéis dicho que era 11.50. Efectivamente. Este beta Lo he comprado por mármol. Pero un compañero y suscriptor del canal Me ha dicho que es caramelo. No sé qué piensan ustedes. No me importa. Ya veis, es precioso. Apenas hay luz. Esperaros. Voy a darle luz. Ahora mejor. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ir plantándole poco a poco esto. Para ir Digamos que Cubriendo toda la zona de abajo Hasta hace poco tenía la Este lecho Entonces esto lo hemos cambiado a este nuevo proyecto también Que este me lo ha regalado mi padre Así que Este ahí estamos Lo hemos puesto grabar Lo que tenemos por ahí Hemos metido este lecho Si no sabemos ya está ciclándose No sabemos qué vamos a hacer Bueno Esos dos proyectos ahí van igual Tenemos que recoger algunos peces Pero bueno, ahí están Aquí va a ir un nuevo proyecto Nos va a regalar un compañero y suscripto del canal Un acuario Es Fernando Que ya habéis visto Que ya habéis visto un acuario que tiene precioso de De Pece Ángel Los escalares Que salió en el canal Así que este hueco de aquí Lo vamos a dejar para el acuario El de unos 80 litros Nos lo va a regalar Muchas gracias Fernando A ver si pronto puedo ir por él Y el tupperware este Pues lo quitaremos Entonces de unos 70 litros Lo quitaremos Yo creo que ocupará más o menos lo mismo Estará bien Bueno Pepi Aquí está Pepi gigante No para de comer No para de De crecer ¿Qué pasa Pepi? Hemos echado algunas zanahorias ahí Para que se las coman Es bueno que coman verduras Estas cobayas Supienso Y sueno La tengo que limpiar ya Pero fijaros que limpiazón Que las caquitas las pone ahí en la esquina Ahí Con nerviosa Son así Es el comportamiento que tienen Pero fijaros Está gordísima ¿Verdad Pepi? Aquí Y pues bueno El acuario de los gorditos Estas chuladas Ahí creciendo Y estos gorditos por aquí Ahí están Bueno pues Malas noticias He escrutado Para que no Los veáis Pero Este perfilto De aquí Se ha soltado Con tan mala suerte Que se ha llevado por delante Uno de los gorditos El pequeñito El que El Primo hermano de él Que iba por el camino De este Calico Ha fallecido Pero bueno Que le vamos a hacer Son cosas que pasan Bueno Los demás están bien Y Con tan mala suerte Que Que le ha cogido la fuerza Del Del Filtro Y no lo ha dejado Salir La ha cogido por la parte De la cara Y bueno Pues Ya se puede imaginar El resto Bueno Pues voy a cortar aquí Con esta Mala experiencia Pero bueno Son cosas que pasan Que le vamos a hacer Así en el hobby Pero bueno Ya está No desanimaros Yo Hombre estoy un poquillo Tocado ahora mismo Pero bueno Me la acabo de encontrar Así que Bueno Me aseguraré De que No vuelva a pasar esto No sé cómo ha pasado No sé si es que Ellos han estado picoteando Hasta soltarlo O qué es lo que ha pasado Pero bueno Es una pena La tiene mucho cariño Pero bueno Qué vamos a hacer ¿No? Tenemos más vida Por aquí Y ya está Bueno de verdad No quiero Irme con este Más sabor de boca En este vídeo Pero bueno Es lo que ha tocado Ahora mismo Así que nada Hasta el siguiente vídeo Un saludito Chao Chau Chau